¡Hola! ¿Cómo estás? Señor, ¿cómo estás? Vengas para acá Eso parece una rueda de prensa Como que gusto verla con su hija ¿Cómo estás? Bien, muy contento Pues aquí, haciéndola de chaperón, pero no muy muy contento, viniendo a pasar con ella un ratito, aquí a la inauguración este, y escapándome un ratito de todas las obligaciones, del trabajo de todo A ver si le ha dedicado a estar juntos o verse algún seguidor Nos tratamos, ¿no? Siempre tratamos de encontrar como el momento y las oportunidades de estar entre mi chamba, su chamba pero la verdad es que nos vemos mucho y bendito FaceTime y bendito Whatsapp Volver a trabajar juntos, estaría maravilloso Sí, sí, yo espero que pronto espero que pronto se pueda dar, obviamente cuando tenga un buen papel, un buen personaje para ella y pues que ahora tenga tiempo porque ahora sí ha estado muy ocupada y está haciendo muchas cosas y pues yo feliz de verla que está triunfando ahorita hay varios proyectos muy padres Pues bien, contentos Me gustaría preguntarte ya del dedo cómo están Ya está perfecto Ya está súper bien Ya estoy regresando al box otra vez Ya está todo muy bien ¿Cómo lo vas de proyecto? Porque como dice tu papá te ha ido súper bien Bien, muy contenta La verdad es que sí, también a mí me encantaría regresar a trabajar con mi papá es una producción, no porque sea mi papá el güero pero es una producción que yo amo, amo trabajar con el güero y ahorita muy contenta terminé hace mes y medio una producción americana una película del director Ben Milliken entonces estoy muy muy contenta no puedo dar más detalles porque todavía no me dejan pero la verdad muy agradecida con este proyecto y bueno ya con muchas ansias de que sepan de qué se trata Señor, me gustaría preguntarle por ahí no habíamos tenido la oportunidad de preguntarle con respecto a estas fotos que le habían sacado con Ceci Galeano que si había romance, que si no estaría bien Ya me preguntaron a mí, ya le preguntaron a él ya Mira, es una gran amiga, es una persona que conozco hace muchísimos años ahorita tuvimos la oportunidad de coincidir trabajando y tengo mucho respeto por ella la foto es de cuando estamos saliendo todos de ver el último capítulo y fue eso y digo, no, es muy grande para mí, es muy guapa ahora sí me tendría que cargar ella a mí Oye, ya tú le vigilas las conquistas a tu papá o no? No, bueno de repente Todo el mundo piensa, todo el mundo de que seguramente los prospectos de tu papá están de tener terror claro que no, de verdad soy muy buena, no? soy muy buena, soy muy buena hijastra nada más que, mientras mi papá está feliz Yo soy feliz y la pareja, como siempre mi papá también lo hizo, la pareja que él escoja siempre la voy a respetar y mientras él esté contento yo voy a estar contenta. Sofía, se acerca el día del padre, ¿cómo van a festejar este momento? Llegamos a primeros su cumpleaños, que es ya como en 10 días. Es el 30, 30 de mayo, pero aparte es chistoso, pero aparte es muy chistoso, cumplo 57. Ah, chaval, se ve muy joven, se ve muy chistoso. Pero está curioso porque el 29 es Maribel Guardia, el 30 yo y el 31 Victoria. ¿Y cómo van a festejar? Pues va a ser una fiesta grande ahorita de corona de lágrimas. Vamos a irme a gran pacha. Señor, ¿qué opinión le merece que hay rumores de que sus hermanas están distanciadas por problemas de herencia de su mami? Pues mira, yo creo que están, yo creo que todos los rumores, todos los chismes, pues hay que dejarlos como eso, como rumores y como chismes. Mi familia, desgraciadamente perdimos a mi mamá hace dos años y siempre fue un momento muy complicado y muy difícil. Y bueno, así hemos llevado y hemos guardado mucho luto y obviamente todo lo que ha pasado con mi familia hasta ahorita ha sido en paz, en calma. Mis hermanas se llevan bien. A lo mejor no nos vemos tanto como antes porque no está mi mamá, que de alguna manera era la que más nos hacía juntarnos. Pero todos estamos bien, todos estamos tranquilos. Se pelean a veces por el peinado o por otras cosas, no creo que por una herencia, la verdad. ¿Cómo estás? ¿Bien, adentro? ¿Cómo está? Bien, pues está bien, no, está bien. Mira, ella ha tomado muchas precauciones por todo lo que ha pasado por la pandemia. Afortunadamente no ha habido ningún problema en ella, pero se cuida mucho, se cuida mucho. Y espero que siga así. Yo quiero que vuelva a trabajar, pero que ella me dice no tengo necesidad. Y hasta que llegue algo que me guste, pero si no, en otra vez. Yo decía Marcos Valdez que estaba allá en un proceso espiritual, pero que poquísimente irá a regresar pronto a algún proyecto. No nos quiso decir a quién. ¿Pero quién? Marcos Valdez. Ah, Marquitos. No hay algo por de ella. Pues qué bueno, digo, qué bueno. Ojalá, bueno, yo sé que ella está bien en un proceso espiritual, pues ya hace unos años. Ella siempre ha sido una mujer muy tranquila, o sea que yo creo que está bien. Por ahí nos ponía en un Twitter, ya ve que ella ha sido un poquito nada más a esa red social. Y pues le daba un poco de tristeza, por ejemplo, que su nieta no pudiera estar en una fiesta con ella y todo esto. Pues es que son tiempos y trabajos de vida y obviamente las relaciones que cada uno lleva, ¿no? Yo no puedo expresar o hablar algo de la vida de Cristian porque no es mi vida. Claro. Y bueno, pues espero que, sé que tiene tres hijos, trata de hacer lo que puede como papá y espero que pueda estar bien con sus hijos, ¿no? Oye, Sofía, ¿ha habido ya a lo mejor alguna disculpa por parte de Cintia Clifo después de lo que ella comentó? No, es que tampoco era cosa de disculpa, nunca fue pleito, nunca fue nada. Yo justo cuando me preguntaron y di la declaración, dije, por favor, que el pie de la nota no sea Sofía Castro explota contra Cintia Clifo y ese fue el pie de la nota. A mí solamente me preguntaron, yo a Cintia la quiero mucho, sigue siendo amiga de mi mamá, sigue siendo mi tía y ya ahí se acabó el tema, no pasó para más. Señor Patricio, ¿cómo toma eso cuando hablan de la mamá de su hija, cosas de esas? Mira, la verdad es que ya no le pongo atención, o sea, ya no me fijo mucho en las notas, ni en el chisme, porque rumores se están dando todos los días de todo. Y a mí lo que realmente disfruto y me gusta hablar es de mi trabajo, de las cosas buenas y positivas que hacemos todos en la vida. Creo que ahora lo que más falta nos hace hablar ya de más cosas positivas que de chismes y rumores. Yo sé que todavía faltan muchos años de 20 locuras y de imaginación de mucha gente. Estamos en paz, todo el mundo está tranquilo, sabemos las personas que somos, lo que hemos hecho en nuestra vida, lo que nos hemos dedicado a trabajar, pues estamos en paz. Entonces, de pronto duele, también de pronto duele, o a veces es delicado también, de pronto notas que dicen, la señora Angélica y sus hijas viven en esta ostentidad. La verdad es que ya, creo que esas notas ya fueron desde hace mucho tiempo, ya como dice mi papá, ya también son notas, ya es como que lo mismo, ya nosotros sabemos quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes seremos siempre, yo estoy muy concentrada en mi trabajo, en mis cosas, en muchos proyectos que gracias a Dios se me están abriendo hoy en día, y eso también es el fruto de tanto trabajo que, o sea, empecé a los 14, tengo 25. Entonces, creo que hoy estoy como recogiendo todo lo que he sembrado, ¿no? Y eso es, la verdad, muy gratificante y me concentro mucho más en eso que en otra cosa. El señor comentó ahorita que su hermana no quiere regresar a trabajar, sin embargo, usted le ha hecho propuestas para que puedan hacer algo juntos. O sea, le hemos presentado cosas, pero mira, como ella dice, cuando llegue algo que me guste y que quiera hacerlo, lo voy a hacer. Entonces, cuando llegan cosas se las hacemos llegar, hay otras producciones que han estado mandando material, yo creo que cuando ella encuentre algo que realmente la motiva a regresar a hacer algo, lo va a hacer. ¿En esas reuniones han podido platicar más allá, como qué es lo que quiere ella? Realmente hemos hablado más de la familia que de ver una parte profesional. Porque en sí, ahorita las distancias nos han limitado más. Entonces, cuando tenemos oportunidad de estar juntos o de vernos, hablamos de la familia, hablamos de nuestra vida, más que de ver si vamos a trabajar o no. Ella aún todavía está con el dolor de su mamí, ¿no? Porque era muy apegada. Los cuatro, los cuatro. Todos estamos todavía muy pegados con eso y, pues bueno, está descansando en paz. Gracias.